Consejo Directivo Nacional 2021-2024, y acá nos dicen que el comunicado que Tomás Angulo ha mandado, que lo ha hecho, firmado por un supuesto directivo que, ¿dónde está? Que dice acá que ha sido expulsado y separado definitivamente el Colegio de Psicólogos del Perú. Y dice acá que el decanato es uno, y que este señor, dice, cualquier documento o acto realizado por este citado psicólogo, dice que está al margen de la ley, y es lo que nos presentó Tomás Angulo, para decirnos que el Colegio de Psicólogos lo avalaba. Y dice acá, el Real Colegio de Psicólogos, porque además este es un Consejo Directivo de Lima, dice que no, que este es el único colegio de psicólogos, digamos, que tiene validez, ¿no? Pero acá dice, ante información e imágenes propaladas en el programa de televisión Magali TV la firme, respecto del miembro de la orden en condición de inhabilitado Tomás Angulo, hace conocimiento lo siguiente, o sea, están diciendo que Tomás Angulo está inhabilitado en el Colegio de Psicólogos del Perú. Es lo que está diciendo, esto es lo que dicen, miren, el Consejo Directivo Nacional del Colegio de Psicólogos, en su condición de órgano directivo de mayor jerarquía, ante informaciones propaladas en el programa de televisión Magali TV la firme, respecto del miembro de la orden en condición de inhabilitado Tomás Angulo, hace de conocimiento lo siguiente, bueno, de repente a raíz de ese informe que se emitió en el día D, donde mostraban una parte de Tomás Angulo que nadie había conocido y que todos rechazamos categóricamente, de pronto de ahí lo inhabilitaron, no lo sé, tendríamos que pedirle más información al Colegio de Psicólogos, porque nos acaba de llegar esto hace unos momentos, dice que en ese contexto, en nuestra calidad de máximo órgano jerárquico, informamos que corresponde ser instruido, por las imágenes que hemos visto ayer de su show, por este Consejo Directivo Nacional, dicen que ellos van a, digamos, ser instruido por el Consejo Directivo Regional, o sea, supongo que le van a someter a un proceso disciplinario, conforme a nuestra estatutaria, dice. Rechazamos, dice lo expresado por el psicólogo Manuel Roberto Silva, que es quien firma esta carta que mostró Angulo, atribuyéndose una representación que no tiene, dice que la única decana regional del Consejo Directivo Regional Lima I, Lima y Callao, es Angélica Mabel Burgatequén, la psicóloga Angélica Mabel Burgatequén. O sea, que este psicólogo de acá está expulsado y separado definitivamente del Colegio de Psicólogos del Perú. O sea, se fue a traernos un comunicado de un, según lo que dice acá el Colegio de Psicólogos, de un colegio de psicólogos regional trucho, que no existe, que no está facultado para nada, porque el quien firma el máximo directivo está expulsado del Colegio de Psicólogos. Oh, oh, eso sí que está feo, eso sí que está feo, y no me digan que yo lo inventé, vaya usted y reclámenle ahí a su Colegio de Psicólogos, que también le llama inhabilitado a Tomás Angulo. Bueno, así las cosas.